La posición del partido y de la izquierda real en Europa ha sido muy obvia, sobre todo en los debates de la Constitución Europea, del Tratado de Lisboa y sobre todo el padre de esos elementos que fue el Tratado de Maastricht. La posición de la izquierda del Partido Comunista ha sido muy evidente. Hay una construcción europea sobre una falla, que es la falta de cohesión social. Se ha construido, como se ha repetido hasta la sociedad, la Europa de los mercaderes, la Europa donde la dictadura de los mercados y la dictadura de la dependencia hacia los sectores financieros o hacia las posiciones más liberales de cómo debían desarrollarse los sectores financieros en este continente o en este mercado único, pues se ha impuesto a lo que debía de haber sido la construcción de una Europa cohesional socialmente, con elementos mínimos de derechos laborales a desarrollar en todos sus ámbitos, con elementos mínimos salariales, con elementos mínimos de exigencia al capital, de cumplimiento de aquellos elementos que están beneficiándose de las propias políticas públicas y no se está haciendo así. Se está construyendo, pues como te he dicho anteriormente, sobre una falla que es un capitalismo agresivo que efectivamente está no ya generando la construcción de una Europa, de Europa de casi tres velocidades, no de dos, sino de cada tres velocidades, sino que eso está además siendo aprovechado por el capital, de fuera inclusive de lo que es el capital europeo, para generar una Europa de ciudadanos con menos derechos con menos calidad de vida. Quizá el colmo o lo más novedoso tras ese error de construcción de cómo debía de ser la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, sea la negociación de tratado de libre mercado con los Estados Unidos. Es quizá el cúmum de ese desarrollo neoliberal, economicista, de apoyar al capital y de que se destine Europa y las riquezas europeas solo a disposición del gran capital. Ese desarrollo de ese tratado de comercio, de libre comercio con los Estados Unidos, más que probablemente, va a acabar con el modelo de Europa social, el modelo que sale de la Segunda Guerra Mundial y que en vez de evolucionar ha ido involucionando desde que se implantó esas hipótesis de Macri y que se han desarrollado en los tratados, sea de la propuesta de construcción europea o sea el tratado del IFOA. El Partido Comunista lo tiene claro, está trabajando y potenciando una serie de alianzas con otros partidos de izquierdas comprometidos dentro de Europa porque el problema no es el europeísmo, que somos europeístas, sino el problema es qué modelo de construcción, qué modelo de construcción más bien está haciendo los liberales de la Unión Europea y de los derechos que en la segunda mitad del siglo XX y prácticamente al principio del siglo XXI se pretendían para efectivamente que seamos. Europa es una cosa esclata, pero está compuesta de ciudadanos y de ciudadanas, seamos ciudadanos y ciudadanas como aquellos que reivindicamos en esas posiciones de una Europa social. El Partido Comunista de España junto con la Izquierda Unida fue probablemente en solitario la principal fuerza a oponerse a Maastricht. Dos aspectos. ¿Qué ha cambiado sociopolíticamente en concreto de Maastricht hasta ahora y sobre todo en qué ha evolucionado o cambiado la postura del Partido Comunista desde las críticas de Maastricht hasta el XIX, como eso del partido que hay de novedoso? O en el sentido de reconfiguración en cuanto al suelo sobre el que aplica la política desde Maastricht. Hombre, lo más novedoso es la percepción en un sector bastante mayor que entonces, que cuando se discute de Maastricht, en un sector bastante mayor en la sociedad española, de que llevábamos razón. Eso es lo sustancial de lo que ha cambiado. Entonces se nos veía como, bueno, estos son estos chicos y estas chicas comunistas que siempre están en contra de todo. Fue un poco los franceses y los holandeses los que nos sacaron, tras el voto en contra de la Constitución Europea, de ese sueño de que todos estábamos anizados y que esto era un paseo militar para las políticas neoliberales. Pero lo que ha cambiado, insisto, es la percepción de los ciudadanos de que llevábamos razón entonces y que hubo un error en aquella construcción. Lo paradójico es que cuanto más razón llevamos desde el punto de vista de la percepción de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, es el mismo, en el mismo momento que más razón se nos está dando, es el mismo momento que más derechos están perdiendo los ciudadanos y ciudadanas en un corto periodo de tiempo. Es decir, los ciudadanos ven que llevábamos razón de aquellas posiciones de que Maastricht no era el modelo a seguir y sin embargo es el momento donde más derechos estamos perdiendo y más se están imponiendo modelos inclusive bastante más regresivos y más agresivos a los ciudadanos y ciudadanas, dictado por la cloica, dictado por las políticas neoliberales que el Partido Popular y el Partido Socialista están llevando en Europa, sus hermanos mayores de partidos europeos y eso es quizás lo que más está cambiando. En ese sentido también organizaciones importantes que apoyaron en su día Maastricht o la Constitución Europea hoy se están dando cuenta de que efectivamente aquel apoyo que lo que pretendía era vamos a evolucionar aunque partamos desde algo muy bajo, vamos a evolucionar porque al menos dibujamos una Europa, aquel apoyo significó efectivamente un apoyo que se le ha vuelto en contra y hoy en día yo estoy convencido que si se abriera el debate de Maastricht o el debate de la Constitución Europea o del tratado del IFOA, los ciudadanos y ciudadanas estarían bastante más cerca de las posiciones que defendió entonces el Partido Comunista, que sigue defendiendo, no ha averigado sustancialmente nada, hemos ido reforzando con posiciones y con documentación esas tesis que defendíamos y yo creo que habría una amplísima mayoría de ciudadanos y ciudadanas de que refrendarían nuestro modelo de Europa. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la crisis se lo lleva todo, inclusive se lleva a los proyectos de futuro o medio futuro y por lo tanto no estamos debatiendo sobre cuál debe ser el modelo europeo, sino lo que estamos es resistiendo ante las agresiones del capital, de las políticas neoliberales, de las políticas que se diseñaron en Maastricht. Yo no creo que haya una particularidad del sur de Europa, ¿vale? No está Polonia en el sur de Europa y no creo que haya una particularidad exactamente del sur de Europa respecto al tratamiento que aquellas políticas que nacen con Maastricht le esté afectando, ¿no? Es más que evidente el ideal de los teóricos del liberalismo de que existan países como Rumania o Lituania, países, Polonia, países que algunos están integrados y otros están llamando a las puertas de Europa, países con bajos costos salariales, con bajos derechos sociales y baja protección social, porque ahí es donde realmente desarrollan, es el ideal de lo que quieren transformar a Europa. Ahora bien, en lo que llamas el sur de Europa, que se refiere supongo al eje mediterráneo, saltándonos la parte del mediterráneo marsellesa que baña a Francia, lo que creo que os referís con el tema del sur de Europa, si acaso si hay un hecho diferencial, ¿no? Y es que son países que desde el principio estaban en la Unión Europea, que desde el principio defendieron entre sus ciudadanos que está en la Unión Europea, significaba un proceso de cohesión con los países más ricos que fundaron en principio esa Unión Europea y eso efectivamente se ha demostrado una falacia, ¿no? Y el Partido Comunista lo ha ido defendiendo así, ¿no? Ese hecho diferencial por no enumerar todos y cada una de las posiciones del partido de cómo en el sur de Europa o en esos países que llevan muchos años en la Unión Europea, pero que no están avanzando hacia la cohesión, ni siquiera la económica, con los países, digamos, del primer bloque de motor económico de la Unión Europea, sea seguramente el Banco Central Europeo. La propuesta del Partido Comunista de cómo debía de funcionar un Banco Central Europeo que preste directamente a los países que haga realmente de reequilibrador de riquezas y no de potenciación de la acumulación de riqueza y defensa exclusiva del sector financiero, no del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, quizás sea el hecho diferencial respecto a la situación que están pasando los países del sur de Europa respecto a los países del centro-norte de Europa, más bien a los países de ese primer bloque económico de Europa, ¿no? Porque efectivamente la crisis de deuda pública que tienen los elementos del sur, es decir, Portugal, España, Grecia, Italia, es una crisis provocada sobre todo por ese error en la construcción del Banco Central Europeo y de sus políticas, desde luego, y que el Partido Comunista ya planteó en su día una alternativa y que sigue defendiendo a través del Partido de la Izquierda Europea. El conjunto de reformas laborales en este país, si no recuerdo mal, con la última de agosto, vamos ya por 32, desde que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores en el año 80, el conjunto de reformas en este país ha tenido un efecto extraño en los ciudadanos, inclusive en las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y era que cada vez que había una reforma, se establecía una lucha para, como dice el dicho castizo, virgencita, virgencita, que me dejen como estábamos, a sabienda de que el como estábamos no era bueno, ¿vale? Eso ha dado efectivamente un proceso de que el poder liberal, el capital, las grandes empresas, se hayan dado cuenta que no ha habido una resistencia real a esa reforma que han tenido un objetivo y es que los trabajadores pierdan poder en el equilibrio contractual con los empresarios, es decir, darle más poder discrecional unilateralmente al empresariado, que las organizaciones de clase de los trabajadores y trabajadoras tengan menos poder de intervención en los elementos colectivos y, además, diseñando un elemento a medio plazo de precarizar los modelos de entrada de los trabajadores y trabajadoras en el mercado de trabajo, posteriormente, precarizar y reducir los derechos para que un trabajador tenga más dificultades para reclamar mediante, o sea, durante el tiempo que dura su estancia en el mercado de trabajo o su estancia en su cuento de trabajo, y las últimas reformas van hacia liberalizar, es decir, precarizar definitivamente para facilitarle el poder del empresario sobre el trabajador en la salida del mercado de trabajo, es decir, ha sido un diseño desde el principio de reformas que, analizando en esos tres momentos de la vida laboral, un trabajador y trabajadora ha ido tocando parcialmente al respecto. Ahí el conjunto, una gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, nosotros aparecíamos prácticamente como Pepito Grillo, nos acusaban de trasnochados, de antiguos y antiguas, y esas cosas, una gran mayoría de ciudadanos, inclusive de organizaciones, de trabajadores y trabajadoras, pensaban que con pequeñas reformas pararían al capital. Desde el Partido Comunista siempre hemos dicho que las pequeñas reformas solo hacían que penetraran la ideología, las intenciones del capital y de las posiciones conservadoras y más neoliberales, penetraran más entre el conjunto de la clase, por lo tanto, eran derrotas que llevaban hacia la derrota final, no llevaban hacia la victoria final. Y, de hecho, también, como nos ha pasado con Macri y os comentaba anteriormente, se nos está dando la razón. Creemos que hay reformas que se han ido penetrando con vaselinas, si me permitís la expresión, y que lo que han hecho ha sido ir certificando derrota tras derrota a muchas situaciones, quizás la última de la negociación colectiva, y la anulación del poder de intervención de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras en los expedientes de regulación de empleo sea la chazo definitiva para que los trabajadores y trabajadoras no puedan defenderse de las agresiones permanentes que ya el empresario omnipotente puede realizar a cabo gracias a esas reformas que se han ido llevando. ¿Qué plantea el Partido Comunista? Primero, un compromiso claro, que nada más que cojamos el Gobierno, junto con Izquierda Unida, lógicamente, nosotros vamos a transformar totalmente esas leyes. Hay una cosa que no tiene nada que ver con lo que me has comentado, pero aprovechando que eso del Pizuerga pasara por Valladolid y del Paco Umblar, hablando de su libro, quiero decirte, y es que mucha gente dice, bueno, con el control que tenemos de la Troika, con el control que tenemos de la Unión Europea, cuando lleguen estos chicos y estas chicas de Izquierda Unida al poder, es que no se van a poder mover, no van a hacer nada. Porque quizás en la legislación laboral esté el paradigma más claro de que otra política es posible, es decir, cambiar el sentido de las reformas laborales, tanto en iniciativas que determinen un derecho a la estabilidad en el empleo, por lo tanto, hablamos de empleo de calidad. En la dificultad para un empresario y la imposibilidad para aquel que tenga beneficio de despedir a trabajadores, a trabajadoras, y en la eliminación de un mercado laboral discriminatorio, por razón de género y por razón de raza en muchísimas ocasiones, débil, y que efectivamente protege o apotencia la precariedad hasta unos extremos bestiales. Cambiar todas esas leyes es gratis. Es decir, no necesitamos un crédito, una intervención, un crédito extraordinario, ni del Banco Central Europeo, ni de nadie por el estilo, para cambiar esas leyes. Y eso significaría un cambio radical en la situación económica de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. La estabilidad en su empleo, por lo tanto, la posibilidad de proyectar, sobre todo en la gente joven, proyectar una vida, proyectarse con un futuro, cada uno el que quiera, pero un futuro efectivamente con estabilidad, y sobre todo el apoyo al empresariado que realmente viene a establecer una inversión productiva en contra de aquel que viene a sacar beneficios fáciles mediante una inversión especulativa. Todos esos cambios es lo que el Partido Comunista ha defendido tradicionalmente como alternativa al conjunto de reformas laborales, pero como los mandamientos me quedo en dos, ¿no? No ha sido un acierto estratégico el que las pequeñas reformas iban a parar las intenciones del liberalismo y del capitalismo, y por lo tanto no debían de haberse hecho así. Y segundo, Izquierda Unida es capaz, alcanzando el poder, como decía Allende, democráticamente en la revolución democrática, es capaz de cambiar radicalmente eso con una situación bastante más estable y bastante más enriquecedora para los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones de clase. El Partido Comunista ha establecido el guión de cómo debe ser el cambio de modelo productivo para que vivamos en una sociedad estable, más rica desde todo el punto de los ámbitos, también el económico, pero sobre todo el cultural, de protección del universo, de protección del mundo. Y hemos hecho el guión, pero todavía no hemos profundizado suficiente. Es decir, podíamos caer en quedarnos solo en el guión y que nuestro cambio de modelo productivo tenga un basamento meramente ecológico y no ser capaz de realmente buscar una alternativa real en el equilibrio de economía, ecología, calidad de vida, esperanza de vida, potenciación de los sectores más desfavorecidos, empleo, sobre todo para la gente joven y para la gente de mayores de 45 años, que son los que están siendo afectados. Entonces, hemos establecido el guión y el titular que es llamativo un cambio del modelo productivo y va a tener esas bases, esos fundamentos que te he dicho anteriormente del equilibrio real entre universo y vida y actividad económica. Pero nos queda mucho por debatir. O sea, yo no creo que en este congreso terminemos lo que podría ser una constitución definitiva de qué es lo que estamos diciendo en el modelo productivo, qué es lo que estamos diciendo en el modelo productivo en la alternativa a la banca, qué es lo que estamos diciendo en el modelo productivo en el tema del impacto medioambiental, qué es lo que estamos haciendo en el modelo productivo en materia de reequilibrio de poderes. Y yo creo que, bueno, que este congreso nos va a permitir seguir trabajando y sobre todo constituir, que es uno de los elementos que va en la exponencia, constituir ese grupo de trabajo amplio de obreros, obreras, economistas, intelectuales, de los distintos entornos universitarios o extrauniversitarios, pero verdaderos especialistas en ese planteamiento, y pegar todo lo que estamos debatiendo individualmente de cada cosa. Es decir, qué tipo de industria queremos, qué tipo de vida queremos y cómo todo eso se liga con la creación de empleo y de la potenciación de una economía reequilibrada o de un nuevo modelo económico basado en un nuevo modelo productivo. ¿Cómo se está desarrollando? Hombre, ¿cómo se está desarrollando? Yo creo que se está desarrollando demostrándolo en aquellos sitios que tocamos algo de poder. ¿Vale? Es difícil tener un poder parcial y ejecutar las políticas que nosotros hemos desarrollado en las 100 medidas que determinamos en la alternativa social anticapitalista. Es difícil, pero en aquellos sitios que estamos cogiendo, que estamos alcanzando el poder democráticamente, parcialmente, es decir, parte del poder democráticamente, pues efectivamente lo estamos llevando a cabo. La creación de un banco de tierras públicas, la creación de una banca pública, la creación de legislaciones que quiten el poder de desahucio tan bestial que tiene la banca respecto a los ciudadanos que buscan un derecho fundamental, como es el de la vivienda, y adquieren ese derecho fundamental, como es el de la vivienda, el elemento redistribuidor de riquezas por la vía de los impuestos, la potenciación de los sectores públicos como salario diferido de los trabajadores y trabajadoras en sanidad, en educación, o la potenciación de la inversión pública como verdadero motor de la economía. Todo eso lo estamos haciendo cuando apenas tenemos parcelitas de poder. Si lo tuviéramos todos, no te digo nada que me va a acabar aquello, pero es el elemento más acabado que la alternativa social anticapitalista que planteamos, nuestro plan de empleo, nuestra propuesta de pensiones, nuestra propuesta de renta básica mínima, nuestra propuesta de reequilibrio, de igualdad entre las discriminaciones de géneros y de edades, que somos capaces de llevarlo a cabo, es decir, que no es una quimera, que no es una utopía lo que hicimos, bueno, es una utopía porque ante la que nos están dando, pues no te digo nada, pero que esa utopía la estamos llevando a cabo, ¿no? En los sitios, insisto, que estamos tocando poder, ahí están las normativas, que está siendo sacadas de uñas, inclusive con intervenciones directas de la Unión Europea, para impedir que esas políticas sean reales. Esa es la forma de llevar la alternativa social anticapitalista, ¿no? El cambio real de la estrategia para esa alianza es más en el análisis de cuál es la fuerza del trabajo actual y cuál es la fuerza de la cultura actual y cómo los ciudadanos y ciudadanas ejercen esa actividad o ese potencial, más que en el fin, el fin sigue siendo estratégico, la alianza entre la fuerza del trabajo y la fuerza de la cultura son indispensables para una transformación profunda de la sociedad y no hemos variado, desde el Partido Comunista no hemos variado, prácticamente desde nuestros inicios, ese planteamiento como elemento estratégico, ¿no? Sí varía en el análisis de qué es cada cosa. Hoy en día la fuerza productiva está muy fundamental en ciudadanos y ciudadanas desvertebras, precarios y con menor poder de intervención, precisamente por todo eso que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y la fuerza de la cultura es más dependiente del poder, por decirlo de alguna forma, hay menos espíritu de la intelectualidad revolucionaria desde el punto de vista del objetivo político, hay quizás un tufillo de apoliticismo o de individualismo apolítico en las iniciativas de mucha gente que conscientemente no le gusta esta sociedad y que está convencido que tiene que confluir con otros sectores de la sociedad para transformarla radicalmente y en eso es lo que ha variado nuestra propuesta, ¿no? No ha variado nada, en lo fundamental no ha variado mucho, ¿no? Y, bueno, se establecen algunas iniciativas en la conferencia, se desarrolló bastante más porque, al fin y al cabo, lo que hace la exponencia del Congreso ha sido hacer suya esa conferencia, no podía ser de otra forma, además, y prácticamente seguimos insistiendo y hacemos un listado de elementos que van andando en ese camino. La parte que más me toca, que es el mundo obrero, nosotros hemos establecido tres líneas durante estos años del anterior periodo congresual y prácticamente este congreso es un punto y coma y seguido, no un punto y seguido, un punto y coma y seguido. Hemos establecido en tres elementos importantes. Primero, el Partido Comunista tiene opinión de todos los elementos que afectan a trabajadores y trabajadoras independientemente del conjunto de organizaciones, de lo que tengan el conjunto de organizaciones. Hasta ahora, yo tengo la sensación, en años anteriores, que hemos sido como correa de comunicación, como correa de comunicación de lo que decían otras organizaciones, algunas organizaciones de clase, que debía decir el Partido Comunista. No, el Partido Comunista tiene opinión. Nosotros no estamos de acuerdo con la ampliación de la edad de jubilación. Por ponerte un ejemplo, a los 67 años, lo diga que lo diga. Por lo tanto, tenemos opinión sobre todas las cosas y con esa opinión, con esa posición, la llevamos al conjunto de la sociedad. En una estrategia de alianzas, cediendo posiciones para buscar la alianza con todos aquellos colectivos y organizaciones que tengan como elemento común acabar con el liberalismo y acabar con el capitalismo. Primer elemento. Segundo elemento. Romper ese tufillo, me perdonas la expresión, anarcoide que hay entre nuestros militantes. Anarcoide en el sentido negativo, no en el sentido positivo, que es una ideología muy respetable. Anarcoide en el sentido de que, bueno, esto es lo que yo pienso y esto es lo correcto. Por lo tanto, intentar que con esa posición debatida que ha tenido el partido, sin recordar ni muchísimo menos el centralismo democrático, pero con esa posición que democráticamente ha debatido el conjunto del partido y sus órganos de dirección, cohesionar la posición de los comunistas en el conjunto de la sociedad. También entre los representantes comunistas que están trabajando en el mundo sindical. Segundo elemento que hemos llevado a cabo. Y tercer elemento que hemos llevado a cabo, el objetivo de que todos los comunistas estén en una sola organización de clases, es un objetivo estratégico, precisamente de aglutinamiento de la fuerza de la clase, para luchar contra el capital. Esos son los tres elementos que hemos soportado de aquí para atrás, por decirlo de alguna forma, partiendo de la realización del Congreso para atrás. ¿Por qué te comentaba antes lo de punto y coma y seguido? Primero porque no hemos llegado a todos sitios donde hemos querido. Tenemos una debilidad organizativa en la falta de estructuración de nuestras posiciones en el entorno obrero. Con lo cual, las primeras tareas que vamos a hacer, nada más que terminemos el Congreso, es que haya presencia del Partido Comunista en todos los centros de trabajo. Es decir, recuperar las agrupaciones de centros, las agrupaciones del sector, de sectores productivos, para que eso enriquezca las posiciones y la fuerza del Partido Comunista, va a ser una tarea indispensable. De hecho, como habéis vivido entre maravilloso concierto y maravilloso concierto, y por qué no decirlo, entre cerveza y cerveza, en la última fiesta del partido, la ponencia o las jornadas o la conferencia que planteó desde la Secretaría del Mundo Obrero, es estrategias para que las posiciones, las políticas del Partido Comunista, lleguen a los trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo. Esa va a ser la tarea inicial. Para ello, hemos puesto ante los pilares. La segunda tarea continuista es seguir la convergencia con las organizaciones de clase de los trabajadores y trabajadoras. El Partido Comunista no aspira a convertirse en una organización sindical, aspira a lo que debe ser la función de un partido. Es decir, nuestra obligación es generar el debate para crear ideología dentro de los trabajadores y trabajadoras, y el de las organizaciones de clase es reivindicar y establecer la lucha por la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que está bien definido. Ese debate falso de la independencia de los sindicatos, de los partidos y cosas de esas, es una auténtica meme, siempre ha sido una auténtica meme, y al revés, es una argumentación que se ha utilizado para desideologizar a la clase trabajadora. Por lo tanto, el segundo elemento es, nosotros somos el motor ideologizador mediante nuestros debates y traslado, enriqueciéndolo previamente, lógicamente, de esa posición ideológica a los trabajadores y trabajadoras, y los sindicatos son los elementos que luchan por las condiciones laborales y las condiciones sociales globales, más allá del centro de trabajo, de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que planteamos para que, efectivamente, acabemos en la revolución. En la revolución ideológica, que será automáticamente que alcancemos esa revolución, pues, efectivamente, ahí ya estaremos un paso de la transformación y del cambio revolucionario de los gobiernos y de las políticas. Yo creo que el papel que está jugando Mundo Obrero, me vas a perdonar, me recuerda a un chiste, ¿vale? Como Andaluz me lo recuerda. Ese hombre que está en un cine así, echado sobre cinco asientos, sobre cinco butacas, el hombre así todo estirasado, y pasa al acomodador del cine y dice, hombre, por favor, póngase bien, ¿no? Y el hombre dice, hombre, mejor, estoy aquí estirasado, estoy divino. Yo creo que poco más se le puede pedir a Mundo Obrero, poco más se le puede pedir a la página web, al instrumento de elaboración ideológica como es nuestra bandera, y a los esfuerzos que hace permanentemente la Fundación, poco más se le puede decir que lo que ha hecho hasta ahora, porque es un trabajo casi perfecto. Sí podemos pedir más recursos, más medios, y yo creo que sí es un reto que tenemos desde la propia estructura del partido, de establecer más medios para ese excelente trabajo de herramientas de comunicación que tenemos para trasladar la ideología del partido al conjunto de los sitios. Sí podemos pedir más militancia entre nuestros camaradas o una ampliación de la militancia en extender esos recursos ideológicos o de construcción ideológica, en extenderlos a los centros de trabajo que no llega. Sí podemos plantearnos, debemos, y así lo hacemos, plantearnos que esas herramientas lleguen a los trabajadores y trabajadoras, lleguen a los sectores universitarios, para que se enriquezca con ese espíritu de la construcción colectiva que tienen los compañeros y las compañeras que se dedican a trabajar en estas herramientas. Pero yo creo que es de las cosas más que mejor funcionan en el partido, nuestras herramientas de construcción teórica y de extensión de la comunicación, de cómo se hace y se extiende. Si todas las áreas funcionáramos igual de bien que eso, por lo tanto, tener la posibilidad de tener más recursos para desarrollarlos más, pero efectivamente el modelo, desde el punto de vista, está muy bien planteado, por lo cual, solamente más recursos para que se pueda desarrollar el trabajo que ya se hace. ¡Gracias!